Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperas la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Como andante Che Guevara Seguimos Y con un final Te vestimos Hasta siempre Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia Y con un final De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Con un final Y con un final Te vestimos Hasta siempre, amante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Como amante, Che Guevara